Es que definitivamente Adolfo Rodríguez Sá y Claudio Poggi no procesaron la derrota del 16 de junio y van a seguir entorpeciendo el camino del gobernador electo que es Alberto Rodríguez Sá. Como vos decís, hubo análisis, hubo despachos, hubo todo y estaban dadas todas las condiciones para sacar un presupuesto, cualquier presupuesto, porque esta es facultad de la legislatura. Vos te presentás con dos despachos al recinto, pero puede salir un tercero, puede salir un cuarto, podés tomarte el tiempo que quieras, podés hacer que la sesión continúe y se prorrogue todo el tiempo que sea necesario para sacar un presupuesto. Pero nunca dejas una provincia sin presupuesto. Lo que hicieron ayer tramposamente fue tomar el sentido de las mociones que tiene el reglamento interno de la Cámara, que no correspondía para provocar una devolución. Ellos le llamaban casi como inocentemente devolución. Mentira, lo que terminó votado fue rechazo, en realidad es dechazo, desechar el proyecto, que es lo mismo que un rechazo. Porque la Constitución en el artículo 132 establece que cuando hay un proyecto desechado en la Cámara de Origen, ya no se puede volver a tratar en ese año en legislativo. La consecuencia jurídica legislativa que tiene lo que hicieron ayer es rechazar el proyecto de ley. Se acabó, no se trata más de este año. Van a salir a decir, no, sí, porque somos re buenos, le hemos pedido que reflexionen. No, mentira. Quisieron hacerle daño político al gobernador, pero no se dieron cuenta que le hicieron un daño económico a todos los puntos. Los dineros, vos tenés ahí un problema. Los dineros, como las coparticipaciones, son automáticas, va a seguir entrando dinero. El problema no es tanto la entrada de dinero, sino la planificación del gasto. Porque el presupuesto a vos te obliga en una planificación de gasto. Te dice que podés aplicar tanto por ciento a esto, tanto por ciento a lo otro. La garantía de educación, la garantía de salud, todo eso que está ordenado en un presupuesto, ya no está. Entonces vas a tener, sí, remesas de dinero sin destino. Que esto es un problema, no es lo que quiere el gobernador. No es lo que quiere el gobernador. El gobernador quiere cualquier presupuesto, pero tener un presupuesto. No hay provincia sin presupuesto. Aún cuando usés la ficción de la Constitución. No es algo. No hay provincia sin presupuesto. No hay provincia sin presupuesto.